Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. En el caso de Barcelona, el primer tiempo del equipo de segundo Alejandro Castillo a mí me pareció deficiente. Correcto. Para mí MLE con poquito le controló el primer tiempo y aún cuando Barcelona se puso arriba en el marcador, creo yo, por un error para mí de Ronnie Borja, no de Ortiz. No de Ortiz, correcto. Y mire que yo soy fan del chico Ronnie Borja, pero tengo que decir, falló Ronnie Borja ahí. Me parece que él se mete en una acción en donde no le correspondía. O sea, ayer justo y hoy en la mañana otra vez revisaba la acción porque el riflero me decía, no, no, esa es de hombre poste. Está casi en la mitad del arco. O sea, ya ahí ya no es hombre poste. No era el poste. Ahí Ortiz estaba yendo a la pelota como debe ir, normal. Creo yo que hubo esa equivocación y a partir de ahí se generó una cercanía de Emelec hacia el área de Rivaldigo. Cercanía porque tampoco es que era figura Mendoza, no es que llegaba Emelec, no tenía cómo establecerse como un equipo dominante, pero le empezaba a controlar la mitad de la cancha hasta que llegó ese contragolpe que comete el error Víctor Mendoza para el gol de Guacho Corozo. Después de eso, o sea, después de ese primer tiempo, yo escribí en mi cuenta de Twitter, ahora llamado Ex, literalmente Emelec desapareció. O sea, fue una sombra Emelec en el segundo tiempo y Barcelona vio como su rival, que había enfrentado en el primer tiempo, dijo, a ver, estos se tiraron para allá. Vamos, y encima le jugó Barcelona allá, en campo contrario. No era figura Ortiz, pero Barcelona llegaba, llegaba a una acción individual de Janel Corozo que casi termina en un golazo, una gran acción de Janel, y se insinuaba allá, en los tiros de esquina, una cosa que yo anoté, Barcelona no ganaba tantos balones aéreos en tiros de esquina, no me acuerdo cuándo. Ayer fue un partido en donde Barcelona, los dos goles que hizo, los hizo de pelota detenida. Y yo no me acuerdo cuándo fue el último partido que Barcelona hizo dos goles de pelota detenida este año. Por lo menos este año, no lo recuerdo. Eso ya es un punto para anotar. Y hay otras cositas, que sin decir que tácticamente brilló, porque no es así, el entrenador identificó, Rangel es más que Ramírez, en el Pato marcaba hace una semana, creo, es más defensa Rangel que Ramírez, es mejor defensa central. Va mejor arriba, es más rápido, se posiciona mejor, quizás es inferior en el anticipo, pero en este estilo necesitas a alguien que te dé más seguridad y Rangel te la da. Sousa es más que Gaibor, hoy en día en la mitad de la cancha, corre más, mete más, es más intenso. Brian Oyola es más que Bello, con lo poquito o mínimo que puedan ustedes identificar, pero es más que Eduard Bello. Entonces, detalles que hacen que el equipo termine encontrando mejores herramientas individuales para lucir en la cancha. Correcto. Lo gana y lo gana bien, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que pudieron haber sido hasta más, porque hubo dos pelotas en el palo, Barcelona. Correcto, Carlos, correcto, pero yo no creo que su argumento tan simplista, que en el segundo tiempo Barcelona se dio cuenta que Melec desapareció, que se desubicó. Yo creo que hubo reordenamiento por parte de Castillo en el funcionamiento colectivo que no existía en el primer tiempo. Mejoraron las actitudes colectivas, que no existió en el primer tiempo. Dejaron de tirar tanta pelota larga. Es bueno, ahí hay parte de instrucciones, decirle, oye, jóvenes, ya, pues paren un poco. Abusó mucho de eso y empezaron a trasladar un poquito más en la mitad. Andrés, ¿está de acuerdo con aquello? ¿Cuál es su opinión en relación del clásico? ¿Tiene anotaciones? No está tan complicado este clásico realmente de analizarlo. ¿Cómo está? Buen día para Tasmo y la ironía. Digo siempre, ¿no? Qué casualidad que cuando los técnicos se van, aparece otro y de repente el equipo se acuerda de ganar. Porque se fue Holland, que no ganaba nada, que lo goleaban, que no hacía un gol. Llega Castillo y de repente ese equipo, que puede jugar mejor, estamos todos de acuerdo. Nadie ha dicho que ayer jugó como el Real Madrid, como el Manchester City. Barcelona ganó bien, y eso es lo más importante creo para el equipo. Pero los jugadores al final, doctor, compañeros, son los que mandan. O sea, los jugadores son los que mandan. El fútbol pasa por los jugadores. Si ellos quieren ganar, van a ganar. O sea, van a dar ese esfuerzo extra para poder sacar el resultado. Lo hice ayer, por más que los exfutbolistas lo nieguen, por más que los exfutbolistas digan que eso no es así, pero que ha demostrado que cuando ellos quieren y quieren meter, meten. O sea, van a ganar con otra actitud. Pero acá decían, bueno, ¿qué cambió? Para empezar, la actitud de los jugadores o el comportamiento de salir contra un equipo que es más que los que ha enfrentado en las últimas fechas, que es el Melec, por ejemplo, Libertad, el Monumental, el que no lo pudo convertir en un gol y ganó. Además de que Holand no retrocedió cuando tuvo que hacerlo y cuando se le advirtió que eso de poner un juvenil no estaba bien, de a tres te mando ahora y ya sabemos cómo le fue, que ya está en Argentina Holand con Pochito. Y en cuanto a lo de ayer, creo que justo ganador Barcelona, ya creo que ustedes lo han analizado, Castillo hizo los cambios lógicos, la presencia de Leonay, la presencia de Rangel, que es mejor defensa, comparto totalmente, que Ramírez. Y tiene más armas. Ahora, lo de Solano, yo sí creo que era válido darle una oportunidad por un Bello que, y el mismo Yola, meterlo ahí a Solano, a Oyola, que Bello, por más que tiene un cartel interesante, seleccionado venezolano, actuado en el fútbol mexicano, pero aquí en el fútbol ecuatoriano no ha demostrado nada, que no había el primer gol, que fue el primer partido que fue el de su anotación contra el Limba Gura, que fue un golazo. Era válido para mí mostrar, dentro de estas cartas, que para mí la única que le falló Castillo, termina siendo la de Solano, que no hizo un buen partido. O sea, no está demostrando que está hecho, por lo menos, para Barcelona. Pero de allí, el resto, lo que hizo Castillo fue lo lógico, lo que se le pedía a Hollen. Utiliza los jugadores que tiene que utilizar. Deja de estar inventando que la falsa línea de tres, que el falso lateral derecho, que los tres juveniles, que la refundación. Esto es lo que tiene que hacer. Y Castillo, en ese sentido, inteligente, lo hizo. Luego, que tendrá que seguir mejorando el equipo, por supuesto. Y Emelec, también comparto con Carlos Gálvez, cuando dice que no debe estar en el puesto en el que está. Es cierto que tiene poco. Pero yo sí creo que hay una posición en la que fundamentalmente, neurálgicamente, digámoslo así, le hace falta un mejor delantero, alguien que con nivel podría Emelec tener tal vez otros resultados, que es el nueve. O sea, Emelec no tiene un nueve. Yo sé que también le puede hacer falta un mejor cinco, pero aún así creo que con un mejor nueve que aproveche las oportunidades, algún centro que le caiga, un oportunista, Emelec podría tener, no sé, cuatro o cinco goles más en esta campaña, que le podría significar estar arriba tres, cuatro puestos en esta tabla de posiciones. Pero tirarle centros a Maicon Solís es totalmente... En un momento que Solís tiraba centros. Inoficioso. Solís tirando centros a nadie. Y Jaime Yovic, que es el delantero... Tirando centros a nadie. Y Jaime Yovic, que es el delantero que está... Ya no está, pues. O sea, ya no es. Entonces... Y entró ya cuando... Ya estaba el incendio. Que cuando entra Jaime Yovic... Algo, algo. Pero no alcanza con eso. Es preferible tener un nueve de área que no tenerlo. Cuando entra, le pone un... Tiran un centro, tiran al área la pelota. Siempre, Carlos. Y Jaime Yovic se la bajó y se la puso en el pie a Ruiz Gómez. Y se la comió. Que después la tiró a la tribuna es otra cosa. Pero Jaime Yovic la pivoteó bien. Bueno, hay una interpretación suya en relación a lo que... Cómo tienen estos cambios los jugadores en la actitud. Y es verdad. Y no es nuevo. Se ha visto ya en anteriores ocasiones. Pero hay un... Hay que agregarle algo. Que es un adicional que yo lo he vivido porque yo he estado cerca de técnicos en selección, de equipos de fútbol, de primera categoría, etcétera, etcétera. Los jugadores que tienen un poco más de trayectoria o tienen buena trayectoria, se dan cuenta de las estupideces que hace el técnico. Y tienen que callarse. Y eso, aunque no les gusta, lo demuestran en su actitud. ¿Por qué? Porque dicen... Y ahí está el ejemplo que me lo conversaba una gran cantidad de aficionados cuando después del partido decían... Y cómo no se aprovechó cuando Liga estaba que trastabillaba y nosotros poníamos tres juveniles con libertad. Y entonces dice... Eso se da cuenta. Sousa, Burray, se da cuenta que el de más experiencia es decir... Están utilizando jugadores equivocados. Entonces, lo que ha hecho Castillo es no solamente recuperar este cambio que ha sido lógico porque Bajolan ya lo tenía sentido común. Pero también implementó esto de decir voy a ser más lógico. Pato, ¿cómo le va, Buendía? Muy bien, ¿cómo le va, Mario? Un gran... Que el clásico deja la señal que... Me parece que mucha gente se equivocó con las semanas anteriores acusando al equipo de tirar para atrás. Era Jola en el que estaba tirando para atrás. Tenía... Yo lo digo que tenía la mejor plantilla del país, pero tenía la mejor plantilla que muchos y estaba rebajándose él solo. Él solo. Eso de los tres juveniles fue una idiotez. O sea, en fútbol hay que darle al nombre que se merece, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino y al ceviche, el ceviche. O sea, eso no lo hace nadie. Así, solo lo hizo Holland y por eso está afuera. en la lucha de los técnicos una cosa es lo que tiene actualmente los del árboles. Casi no tiene nada. Casi no tiene nada. Cuando cuando vi que Solís nuevamente iba a ser nueve dije peor para Emelé. O sea, peor para Emelé. En su... La palabra adecuada es muy dura. En su escasez voy a decir. En su... Fútbol franciscano. Franciscano. Sí, franciscano. Totalmente ahí reducido viviendo con lo mínimo. Ayuna. Sí. Yo, por ejemplo, pongo el ejercicio mental. ¿De qué hace ayunas? Bueno, el ejercicio mental que Castillo dirige a Temelec y Leonel Alves dirige a Barcelona. a ver a cómo pinta, ¿no? Claro, claro. O sea, Castillo que tuvo la suerte de recibir esa herencia y con dos semanas de trabajo. O sea, hay que decir ese detalle. O sea, él tuvo cómo preparar el partido. Ya en el primer tiempo se estaba equivocando. Para mí se estaba equivocando. Y Leonel Alves estaba haciendo hasta un milagro. Estaba poniendo la pelota en el campo de Barcelona. por algunos minutos y le cayó ese gol culpa del muchacho Borja. Borja se le metió al arquero y la entorpeció. Y el otro es gol de Mendoza. O sea, dos goles que no debieron entrar. Dos goles que no debieron entrar. 0-0 hubiera quedado el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo ya Emelec o no tuvo fuerza o ya no tuvo ganas. y le decía a algunos amigos emelecistas por ahí que tenían que pedían que pedían en ese momento sal a atacar. La verdad que Emelec se está conformando con no perder este clásico. Pero cuando caiga el gol de Barcelona ahí lo verás a Jovi y fue tarde. O sea, el gol cayó en el 30 y en el 31 ya estaba Jovi en la cancha. Era muy tarde. Para pegar el partido yo sé que Emelec no tiene nada pelota en el segundo tiempo, es verdad. Pero el gol iba a entrar de angas o de mangas hasta se demoró. Hasta se demoró porque Barcelona fue con todo, fue muy fuerte, trabajó bien Rivero, trabajó bien Oyola que hizo sus mejores minutos en el segundo tiempo. Entonces se notaba que estaba al caer y estaba haciendo esfuerzos. Es más, hasta lesionado estaba León. Pero él tenía un problema en un hombro, creo que cayó pesadamente. O el codo o el hombro. tenía problemas, se notaba. Y debo decir que impecable el salto de Rangela, salto tipo Michael Jordan, se quedó suspendido arriba y metió un gran testarazo. Sí, el que nos marcaba. Michael Solis. Michael Solis. Sí, al ombligo. Quedó abajo. Al ombligo. Quedó abajo. Y eso tomó la marca. Y el centro, el centro bastante bueno de Solano de lo mejor que pudo hacer en el partido. Solano creo que sí merecía tener puesto en Barcelona. Y hasta ni creía lo que veía que estaba de titular en el clásico. Una de las cuestiones que Castillo seguramente insufó interno, dijo, este muchacho lo puso en el clásico. a Bello le han dado diez partidos, o sea, dale uno a el chileno. El chileno se había cansado de regalar goles y seguía jugando. Es increíble lo que pasa de Barcelona. Yo sé que tiene que ver que estaba lesionado Sosa, coincide, pero cualquiera estaba mejor que el chileno, sinceramente. Totalmente de acuerdo. Y también debo decir algo, Castillo no está en nada. Pudo haber ganado el partido Barcelona. Castillo no está en nada. No sé cómo juega el titular, sinceramente. Esperándolo. Sinceramente. No está en nada. No gradita para nada. Siguen esperando. Sí, qué paciencia. Qué paciencia. Entonces, en definitiva creo que vimos un buen segundo tiempo del clásico. Muy buen segundo tiempo de acuerdo a lo que la gente quería ver y bien por la gente tuvo su olfato de ir a disfrutar porque terminaron disfrutando y eso sí hay que ser hay que ser sinceros. El embelec no estaba para hacer una sorpresa. Creo que el embelec que ganó la temporada anterior tenía algo más. Tenía Miller, por ejemplo. Esta vez coincido con Carlos Javier cuando la pelota la tenía embelec especialmente el primer tiempo que la tuvo. No había un eco ahí adelante. es la realidad actual de embelec y que no se pongan bravos los embelecistas es lo que hay. Es lo que hay. Y si el técnico decide ponerlo a Michael Solís porque cree que no le va a durar a Joey, bueno, también esa es su culpa porque con alinear a Michael Solís el embelec tiene muy pocas posibilidades de éxito. Alinearlo de nueve tiene muy pocas posibilidades. Está comprobado Pato. Y aparte los cambios terminan entrando Ricaurte, Chamba y Quint te van a resolver. Yo lo único que ayer le... A propósito, ayer en la transmisión se mandó una frase durísima a Cleve Fajardo. ¿Cómo va Embelec a pensar en grande si mete a Chamba un pecho frío? Dijo, chuta, fue durísimo. Y es verdad. Pero sabe que yo... Y es verdad. Él sabe de eso porque si no no se da cuenta. Es verdad. Algún clásico meter un pecho frío es como jugar con 10. Lo único que le cuestiona ayer Leonel Álvarez son eso, los cambios. Porque el primer tiempo insisto, él fue superior que los jugadores no les veía es otra cosa. Ahora, el equipo se le venía tirando atrás. Barcelona residía entre líneas y los primeros cambios al 70 son Chamba que no va a marcar diferencia. Y Cristian Valencia, el partido de Ronnie Borja fue tétrico pero Cristian Valencia es peor. Era un partido para meter algo de fuerza. Ya meter a la Yoya, meter a González. Eso fue un error para mí también. Sí, sí. Que el primer o que tus primeros cambios sean Chamba y Valencia cuando el partido estaba pidiendo a gritos a Jaime Ayobi. Yo decía ¿por qué no lo pone a la Yoya Ayobi para que fije los centrales? Pero los centrales de Barcelona estaban jugando en la mitad de la cancha. O sea, estaban allá. Claro, ¿qué iban a decir no atacaba a nadie? Ponlo a Jaime Ayobi, va a fijar a los centrales y en Melecren. En alguna pelota te puede ayudar a pivotear. E incluso ese cambio podía ayudar a que Castillo piense y diga no voy a sacar a un lateral porque mi pensamiento era Barcelona en cambio tiene que sacar a Castillo y poner a bando para terminar en el centro porque ya faltaban ¿qué? 20 minutos. Entonces Barcelona saca un lateral y pone a bando. Pero yo decía en Melec si hace el cambio de la Yoya Barcelona no puede hacer eso porque ya ahí sostiene a la defensa y preocupa a la defensa. Lo puede perder si tiene un delantero centro así. No lo hizo. Metió a Valencia y a Chambos. Además que no tiene en Melec el técnico también se equivoca. Y la pregunta es que estás esperando que te muestran el gol para meterlo a Yoya y ya era tarde. Ya era tarde. Y aún así lo que hablamos de Melec tuvo esa chance con Ruiz Gómez esa que la afloja Mendoza y dos veces estuvo Ruiz esa clase de tiro. Dos veces. Es increíble que dentro del área la hayan mandado tan arriba. O sea ni siquiera le pegó al arco pero pudo haber sido pudo haber sido el gol de Melec Mendoza una habilitación como para decir hazlo. Mendoza es otra cosa es otro tema. Creo que partido a partido se equivoca partido tiene estos errores por donde le entra esa pelota de Guacho Corozo Remate malísimo de Corozo sin fuerza sin ángulo está avisado 20 metros mal control o sea lo de Mendoza lo venimos diciendo también se ha querido imponer que es el arquero de Barcelona que este es el arquero del futuro de Barcelona No, atrás desde hace años se viene diciendo esto Pero acá le dio la titularidad porque es mejor que Burray Creo que para Barcelona siempre fue banca Mendoza Ahora les dio por ponerlo de titular y coincide con una lesión de Burray que había sido suplente Burray Se equivocan todos los partidos Mire, los suplentes tienen que dar garantías y ocurre que ni Mendoza ni Napa son jugarqueros de garantía para ninguno de los dos equipos porque Ortiz y Burray que es verdad que había bajado el nivel pero bajado el nivel era más es más que Mendoza que lamentablemente hay que decirlo ha tenido algunas oportunidades y siempre se le ve dubitativo en actos como por ejemplo el tiro de Corozo El tiro de Corozo es anunciado un arquero con esto no está tres metros afuera y está cuidando el ángulo donde puede disparar porque en el resto está cubierto por defensa y ha hecho pero lo inaudito ha disparado mal y entra tan cómodo digo pero no llega te digo la ubicación del arquero no era la adecuada más una reacción tardía pues verdad la diferencia usted dice Napa Napa tiene 22 años si estamos hablando pero de garantías Mendoza ya está cerca de los 30 no estoy hablando de eso estoy hablando de equipos grandes ya no hay demasiado espacio correcto por parte de Mendoza estas cosas yo el portero como Napa y hasta le digo lo meto a Ramírez el de Independiente que lo criticamos pero todavía tiene espacio de corrección tiene 24 Mendoza ya con 30 años donde a menos para mí lo que lo puede ayudar es tener un club o estar en un club que ataje todos los partidos y ahí vaya a corriger en Barcelona no puede ser mire ya estuvo ya si no tapó nunca pero eso es lo que tiene que buscar pero mire mire usted no pues indiscutiblemente no estoy comparando en que quien tiene más futuro estoy hablando de quien tiene presente y entonces ocurre que estos equipos grandes tienen que tener arqueros que den garantías suplentes porque cuando se lesiona el titular o es expulsado por ejemplo Independiente se cansó de no tener arquero atrás ¿verdad? y ha incluido un extranjero que cuando no está Ramírez ubica al extranjero y el extranjero cumple acá no podemos decir ni Napa tampoco es una garantía y antes Emelec sufría de lo mismo acuérdese que lo tenía a Bone tantos años y cada vez que entraba a Bone era una tembladera y antes también Zumba y claro lo de Zumba Arana Dreda en avioneta ¿se acuerda que lo llevaban arriba estaban los muchachos pues de Roberto Angulo y Guamán Javier Guamán entonces ocurre que ese es un déficit de Barcelona y que tendrá que corregirlo lamentablemente para Mendoza como tú dices tiene que ir a buscar un equipo que le garantice temporada yo creo que ahí está la corrección si es que puede tener más oportunidades Aburray lo vi en el Camerino bailando no sé si uno de esos videos Aburray Aburray o sea la actitud como toca pero bien con las piernas los brazos yo no digo que no esté lesionado yo no lo he visto me refiero que hasta la actitud todo cambia Aburray y el que nunca ha salido en redes ahora como si demostrando que está bien todo cambia alguien lo filma no ojo es que la gente está muy curiosa Páez ya no lo dejan ir ni a un concierto Independiente ya lo conversaba y me decían que está no es un concierto no lo sé yo dicen que ha estado en un concierto Páez y eso es mal reconocer de que las caras las actitudes el salir al borde no había nadie en la banca porque estaban siendo parte hasta del partido fuera del partido porque lo lo sentían lo disfrutaban cuando terminó el partido Dios mío santo eran abrazos interminables como que ya habían clasificado a la final es verdad o no hay que aclarar además que Barcelona ese cupo libertadores que ya parece más tranquilo hay católica siempre católica pero ojo es un cupo arrepechaje no es a fase de grado el campeonato también tiene estas pequeñas victorias en los equipos que juegan clásicos más allá de la situación del hincha también se olvida a veces de la tabla de posiciones van a jugar contra su clásico rival ayer el estadio tenía más de 40 mil personas y a mí me me sorprendió de manera grata que chévere que la gente haya ido al estadio a ver cuando cuando siempre no está perfecto también pero te digo no había luz le quiero hacer una pregunta que bueno que hayan ido a pesar del momento negativo de su equipo tenían mal los dos le hago una pregunta ese mismo entusiasmo se hubiera vivido hubiera asistido la misma cantidad de gente con hola en el banco creo que un poco menos bastante la amistad no digas por favor no creaba ningún tipo de entusiasmo esta modificación del técnico le ha dado nueva vigencia nueva vida nunca había un gran público en el estadio nunca si igual este yo lo de lo de lo de lo de holland lo puntualicé en su momento me dijeron que que solamente quería responsabilidad responsabilizar al entrenador y no es así simplemente que cuando uno habla de de deporte los principales responsables son los protagonistas después uno en el análisis más profundo puede ir llegando hacia otras aristas pero en lo futbolístico en cancha holland tenía decisiones que estaban bastante alejadas de la lógica mira holland aquí fue muy criticado por nosotros todos los partidos que jugó los criticamos y se las merecía porque uno hace la ecuación o la imaginación si por ejemplo castillo dirigía todo ese tiempo y hacía lo mismo le hubiéramos dado duro y de pronto no seguía pero como era holland en la estúpida manera de pensar acá de ecuador que porque es extranjero tiene un derecho no sé venido como los reyes venido desde lo alto y no le no le daban más duro holland merecía todas las críticas que mereció y está bien que se haya ido porque era hasta un necio o sea era una persona que estaba remando en contra del club claro mire usted que yo digo no y vi algunas críticas ahí porque son estos encaramados de las redes sociales no ocultos que utilizan las redes para criticar alguien me escribió pero si tú fuiste el primero que apoyaste que venga holland todos apoyamos y yo le pregunto y usted no no seas tan farsante nadie en este país cuando vio que barcelona había tenido una reacción favorable positiva que estuvo cerca de ganar la etapa cerca si no fue que el grandulón este tipo basquebolista le hizo dos goles a independiente en un último minuto Barcelona era el finalista y ocurre que Holland teniendo la copa América encima ¿verdad? ¿qué pasó? dejó decíamos busca refuerzos etcétera 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 tiene el tipo para trabajar él mismo dijo es un equipo para enamorar y ahí está y entonces ocurre que nosotros tuvimos como nosotros analizamos el momento fue distorsionando totalmente el equipo y fuimos críticos no es que ahora nos embarcamos en otra camioneta a decir este ahora si no te gusta y te ha gustado pero a quien no dime y recuerde que en este momento dulce Barcelona no pudo ganar el clásico que pudo ponerse 2-0 no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego